¡Hola! ¿Cómo están? Estoy acá en mi casa con mi perrita Jazmín y vamos a leer un cuento. Se llama Noticias de un mono y su autora es Silvia Schuher. Y este cuento dice así. El de este cuento no es un mono como todos. No porque no tenga cara de mono, pata de mono y ojos de mono, que sí los tiene, igual que los demás. La diferencia de este con los otros monos del planeta son sus costumbres. Odia las bananas y adora leer el diario. Decir que este mono detesta las bananas es apenas algo, pero no todo. Tampoco le gustan las galletitas que le tiran los chicos cuando van de visita a su jaula. No aceptan nueces peladas, ni lechuga, ni tomates, ni manzana, ni sopa, ni guiso, ni milanesa con papas fritas. Decir que este mono solo se alimenta de pizza es apenas un detalle. Lo que más llama la atención de su conducta es otra cosa. Es su pasión por leer el diario. La pasión de este mono por leer el diario fue descubierta hace apenas unos meses, cuando alguien olvidó un periódico entre los barrotes de la jaula. Desde entonces, ver al mono leyendo se convirtió en una gran atracción. Periodistas, fotógrafos y público empezaron a visitar el zoológico solamente para ver al mono, llevarle una pizza, dejarle diarios, a veces revistas y sacarle fotos. Fue una tarde, mientras leía el diario, cuando el mono se encontró con una noticia que lo puso de muy mal humor. Hablaba de un tal mono que vivía en el zoológico y que era muy poco mono. Eso decía la noticia. Que el mono del zoológico era muy poco mono. ¿Por qué? Porque no hacía piruetas, no comía bananas y además a este mono le gustaba leer el diario. Eso decía la noticia que el mono encontró. Estaba muy enojado. Sin saber que se trataba de él mismo, nuestro mono se puso a escribir y envió una carta al diario que decía más o menos así. Hay personas que comen bananas y no leen el diario y sin embargo siguen siendo muy pero muy personas. Entonces, ¿por qué a los monos que tienen gustos distintos los llaman muy poco monos? ¿Eh? Dijo el mono. La gente comentó muy bien las palabras del mono. Llegaron miles de felicitaciones al director del diario por tener un periodista tan inteligente. ¿Hace falta contar el final? El mono de esta historia fue contratado por el diario y desde entonces no solo lo lee, sino que también escribe. ¿Y qué escribe? Escribe sobre el nacimiento de una cebra, la gripe de una jirafa y esas cosas. Noticias importantes, va. Y colorín colorado, este cuento del mono escritor se ha terminado. Bueno, ¿les gustó? Espero que sí. Voy por un caminito, vuelvo por el otro y si quieren la próxima les cuento otro. Les mando un beso súper gigante. Cuídense mucho.